¡Suscríbete al canal! Así que voy a pedir ayuda Vamos a dar inicio a la misión de una buena vez Antes de poner el equipo Yo creo que en el campamento número 11 estaría correcto La verdad Pixels tengo que comentarles que estaba ya muy frustrado Porque traté de grabar un episodio más temprano De hecho lo grabé bien, todo iba perfecto El episodio también muy bien, muy divertido Pero resulta ser que como grabo en consola Tienes que dar dos clics para que el video se finalice Y el control nada más detectó un clic Así que se abrió el menú de la Playstation Y obviamente el clip se perdió Entonces opté por irme a jugar un ratito Dauntless Ya estaba bastante, bastante molesto Y bueno, ya me calmé, ya regresé Y bueno, ahora nos tocará ir a pelear con este T-Rex Espero que las mejoras que dice ahorita la armadura puedan funcionar Decidí cambiar a esta porque tiene resistencia de fuego Y ese dinosaurio en específico cuando se encabrona Empieza a soltar llamas Así que, let's go Ok Pixels, pues ya nos encontramos aquí en el campamento Lo primero que vamos a hacer obviamente Es enviar una bengala de auxilio Más vale Después también les quiero comentar que me dieron este manto de camuflaje Que prácticamente lo que hace es que te pone hierbas Para poder andar así entre las plantas y que no te detecten Vale Tengo que seguir a mis lafarillos Venga La cola Oh shit Creo que ya se enojó No, no Vale Ahí están los bebés No sé si vaya a venir mamá Yagra También es la primera vez que estamos usando el arco literal En modo No voy a decir profesional Porque definitivamente no Pero sí en un modo Tratando de buscarlo más útil Vale Va de nuevo Quítate Por favor dime que si va a entrar el flare Toma Toma Quítate, quítate Jodir, jodir A ver Vale Vale Una persona llegó Venga Vámonos Vámonos No Tiro parabólico No Vámonos 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 Venga Vámonos Quítate Vámonos 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 Oh, shit, oh, shit Corre, 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 corre Oh, shit, oh, shit, oh, shit Ya me canse pixels Ok, me voy a poner esto Vale Uy, cubres Voy Aquí estoy Vale Ah, ya hay bastantes personas que van a llegar Nada más que todavía no están aquí, pixels Y este wey está fúrico Gracias, gracias, gracias Oh, shit Venga Uy, no, quítate Cuidado Venga Si podemos No, no podemos Me quemo Si podemos No, no podemos Me tostaron, pixels Qué pedo Ah, fuck Ok Vamos a apresurarnos Si Oh, pixel Sigo un dragón Oh, shit Oh, shit Lo está azotando Pues yo voy a aprovechar este momento Para aventarle la cantidad de flechas que pueda Venga Venga No sé qué Si siguen peleando ¡Ah! No 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 quiero ser víctima del dragón Wow Wow ¿Cómo se subió ese ahí en su cola? ¿Ya vieron, pixels? Wow Shit No manches Está tratando de subir Toma Wow Casa un wyvern brutal Ahora que la base es más segura Podemos concentrarnos en capturar a Zora Magdaros Qué miedo Ok, misión completada Ya quiero mejorar, pixels Quiero mejores armas Quiero mejores armaduras Venid todos Tenemos mucho de qué hablar No que un escopitajo me queme Han acabado nuestros preparativos Sí que habéis trabajado el doble Y os lo agradezco Eso supone un obstáculo menos Entre nosotros y la captura de Zora Magdaros Buen trabajo Oye, ¿no me había dado cuenta que tengo unos hilos rojos en los nipples? ¿Cuándo llegará Zora al gran desfiladero? Justo al amanecer Oh, oh Bien Repasemos la operación por última vez Va a estar interesante, ¿verdad? Nuestros cazadores se reunirán allí En cuanto aparezca la bestia Comienza la operación Ok Hemos construido dos barreras en el camino del objetivo Lo vamos a encerrar Nuestro objetivo es detenerlo en la primera barrera Desgastarlo con el cañón y las balistas Ok Y luego retenerlo Wow, creo que sí se va a poner medio tocha esta pelea, ¿eh? Sin embargo, existe la posibilidad de que consiga pasar Si eso sucede Iniciaremos la operación de montarlo ¿De what? El objetivo de la operación sería debilitarlo aún más Para tener más posibilidades de detenerlo en la segunda barrera Que los cañones y balistas no le dejen ni respirar Para eso están Afirmativo, señor Técnicos, comprobad por última vez el equipo antes de comenzar Sí, señor Intendentes, realizad un inventario de provisiones Investigadores y descoltados hacia el gran desfiladero en Puerto Podales Creo que sí va a ser algo tocho, ¿por qué? No podemos traer la presa a la base Así que coged lo que necesitéis para la investigación Sin problema, comandante Todo en orden Yo quiero armadura buena Estad atentos durante la operación Iré dando órdenes a medida que avance la situación Vale, vale Que la estrella azul ilumine vuestro camino ¡Al trabajo! ¡Bien! ¡Esto se va a poner muy loco! Estoy temblando de la emoción ¿Y tú? Yo también, pero porque hace frío A ver, ¿qué me llegó aquí? ¿Tarjeta del gremio? ¿Recibir? ¿Recibir? No sé para qué sirven las tarjetas del gremio Pero digo, creo que es importante tenerlas Pues muy bien, Pixels Que no se diga más Espero que estén disfrutando mucho de la serie No olviden dejarme sus comentarios Darle like Y suscribirte al canal si te gustó Y nos vemos en la siguiente ¡V RacQué del gremio! Gracias por ver el video.